Vamos, vamos a todos los viernes a los mercados en HCH para ayudar a nuestros vendedores. Y la gente ahí en la zona norte de nuestro país, hay algo que no pierde y es la esperanza. Y son golpeados y se levantan, trabajan. Y son personas que no están esperando con la mano extendida de que les va a llegar algo, no. Se ponen ellos a trabajar, si llega bueno y si no también. Hoy estuvo allá en el sector de la alcaldía de San Manuel Cortés, la presidenta de la República, ahí estuvo Naúm Marín, nosotros mostramos las imágenes. ¿Fue al campo o solo fue a la alcaldía? Bueno, la prensa la vio en la alcaldía. Si fue al campo habría que preguntarle a Naúm Marín, pero ¿a qué tendría que ir ahí al campo? Para ver los daños, porque una presidenta tiene que ir a ver los daños. Me imagino que fue en helicóptero para ver desde arriba, visualizar todos los daños que han ocasionado las lluvias en la zona norte. Yo no creo que tenga que ir exactamente hasta donde está el daño. Claro que tiene que ir, Ariela, donde ha visto usted una presidenta control remoto. Tiene que ir para ver los daños y decir, mira Octavio, aquí tenés que hacer un proyecto habitacional. Mira Mauricio Ramos, por favor, trata de resolucionar los problemas con estas carreteras. Claro que tiene que ir. Es bien complicado, Alex. No es lo mismo que le cuentan a que ya vaya a ver si es que paró una ligera presidenta. Yo no comparto mucho, pero ese es un criterio de cada quien. No comparto mucho porque si recordamos el hecho de lo que ocurrió con el alcalde capitalino, en paz descanse, el gordito castellanos, él abordó un helicóptero para ir a la zona y se murió. Sí, pero usted se va al extremo. No, es que así es la vida. Si es que el helicóptero lo puede utilizar para ir de casa de gobierno a la casa de ella. No, así es la vida. Entonces, en la zona sí tiene que ir al lugar, no específicamente donde ocurrió la tragedia, pero sí ir al lugar, recibir y presionar al alcalde, presionar al funcionario tal, a tal, a tal, a los involucrados. Porque para eso están para delegar y que les rinda un informe. Pero hay muchos funcionarios que si les gusta hacer show, en su vida aún es a Bogotá, se ponen botas y aunque se van del carro y solo se paran ahí el charquito de la orilla para hacer la foto. El video y la foto. Sí, entonces yo creo que cada quien zapatero a tu zapato. Si usted me pregunta si un secretario del FIS tiene que andar, yo inmediatamente le digo tiene que ir. Si usted me pregunta, tiene que ir porque es parte de sus funciones. Si usted me pregunta si el de la SID tiene que ir, obviamente tiene que ir porque él tiene que saber cuál es el estado de las carreteras y ver cómo está la cosa y empaparse y buscar solución. Si me pregunta si el alcalde de dónde ocurrió esta tragedia tiene que ir, yo le digo obviamente tiene que ir. Porque así como fue a pedir el voto para que lo eligieran para alcalde, tiene que andar en el lugar. Tiene que gestionar ayudas también. Tiene que andar y tiene que trabajar. Pero esa es una cuestión de criterios. Es una cuestión de criterios. Así es simple, es una cuestión de criterios. Y lo bueno de hablar como a la Despertino es que el pensamiento de todos es válido. Y otra cosa, nadie nos garantiza si fue o no fue al lugar, pero ojalá que la ayuda llegue. Que la ayuda sí pueda llegar porque de nada sirve. Que solo puedan llegar a ver, pero que no le solucionen nada a la gente. Conociendo a la presidenta Xiomara Castro seguramente fue. Solo que las imágenes trascenderán más adelante, pero estoy seguro de que ella fue al lugar. Yo le digo, yo no sé si fue o no fue. Y si fue, yo creo que no es necesario que vaya. Si a ella la presidenta hubiera sido Juan Orlando Hernández, hubiera sido Manuel Zelaya, para mí no es necesario. Sí que vaya al departamento. Para eso haya asignado. Sí que le pida cuentas a la gente, que verifique que estén chambeando, porque para eso hay gente encargada. Para eso hay gente encargada y que verifique que se hagan las cosas, porque es que órdenes todo el mundo puede dar. Pero hacer que se cumpla, hacer que se logre, liderar el equipo no es tan fácil, no es tan sencillo. Pero bueno, es parte de la información que está en desarrollo. Solo ponga la foto, la foto de la presidenta Xiomara Castro, ahí leo. Nuestro llamado es para que lleguen las ayudas, que nuestra gente que está ahí en el norte y que está golpeada, que está azotada, reciba la ayuda correspondiente, nacional, internacional, que nos sumemos todos apoyables. Por ejemplo, esta imagen, esta foto, esto no sirve de nada. Esto pudieron haber platicado aquí en Casa de Gobierno, y todos los días se miran los ministros. O sea, la gente quiere ver acción en el campo, que lleguen las ayudas. Mire, Alex, no es igual, no es igual que, y le pongo un ejemplo, que don Eduardo Maldonado le llame a usted o le llame a nuestros compañeros en San Pedro Sula a que venga y le caiga a don Eduardo Maldonado ahí en San Pedro Sula. Discúlpeme, nosotros lo hemos vivido. No es igual que Eduardo Maldonado nos llame, miren que los mercados que no sé qué, a cuando nos cayó de sorpresa ahí en el mercado que andábamos nosotros. No, no es igual, es necesaria la presencia para pedir cuentas. Sí, pero es que creo que el ejemplo suyo no cabe, porque es distinto. No es lo mismo estar transmitiendo un programa de un mercado a saber que está inundado el Valle de Sula y que va a llegar a una oficina y no va a haber los problemas del campo. Bueno, pero como usted es suficientemente inteligente para entender el contexto. No, ¿de cuál contexto? Si es que al pueblo hay que hablarle, claro, no con contexto. No, es que le estoy hablando a usted porque la gente yo creo que ya entendió. Para que estuvieran en una oficina. Bueno, yo no sé, Ale, al final a mí me pele el eje. Yo le estoy diciendo que fue ahí a la oficina, fue a San Manuel Cortés. Póngame un poquito el WhatsApp que quiere la gente que vaya al campo. Fue a San Manuel Cortés a pedir cuentas. O que la gente de San Manuel Cortés aproveche esa oportunidad para llamar y a contarla. A la gente de San Manuel Cortés no le importa si vaya al lugar. A la gente de San Manuel Cortés le importa que le lleguen con la ayuda que necesitan. Que les colaboren. Ajá, el ir al departamento hace notar que está interesada en el lugar y que sabe lo que está pasando. A la gente le interesa que vaya a verificar los problemas y que llegue la ayuda. Y es que ella es ingeniera, pues. A la gente lo que le interesa es que lleve la ayuda. El presidente aprende de todo. Es la presidenta de la República para eso. El presidente aprende de todo. El presidente tiene asesores en cada materia. Correcto. No puede ser ella experta en meteorología, pero para eso tiene la gente ahí. Correcto. No es experta en desastres, pero ahí está el señor Darío que tiene que aprender algo. Ahí se respondió usted. No es experta en carreteras, pero ahí está Octavio Pineda. Ahí se respondió usted, Cabalito. Ahí está la respuesta. Pero tiene que ir, tiene que ir al campo. Ahí se respondió usted. La gente quiere ver a la presidenta que salga de la zona de confort. Ahí mismito, respondió usted. Tiene para eso asesores y personas expertas que trabajan en el campo. Esperemos que aquellos asignados, asesores, que tengan estos casos de verdad le puedan ayudar a la gente. Que llegue la ayuda. No es lo mismo ver que la gente le está pasando mal que toda esa gente. Ahí es de exigir y nosotros vamos a exigir. Yo más que ponerme a exigir que ella vaya y se meta ahí, es exigir que llegue la ayuda a la ciudadanía. Que le lleven comida y no tiene comida. Que le lleven comida.